¿Qué es la ocasión? ¿Se dice que tú le agrediste nuevamente a mi padre? No, ella no la abrazó. ¿Otra vez? ¿Y qué fue lo que pasó? No, ahora no ha pasado nada. ¿Se dice que tú le agrediste a usted en mi casa? No. ¿Eh? No. ¿Y entonces qué es lo que pasó? A ella me quería dar y 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 dar. ¿Puede que tú violentaste la vivienda para entrar? No. ¿Entonces por qué viene la situación? No, yo creo que viene la situación. Ella era la señora que no había golpeado. ¿Y cuál fue tu reacción? No, atrás de salir le huyeron. ¿Pero dice que tú le agrediste? No, en un momento yo le puse a la mata. ¿Dónde tú vives? No, tú no es eso. ¿Anteriormente habías estado detenido por la misma situación? No. ¿Cuál es tu nombre? No, yo le damos. Yo le dios. No, yo le damos. No, yo le damos. Y ya lo le damos. Gracias.